Seguimos en el noticiero central de la Televisión Pública Argentina para todo nuestro país desde Tucumán, preocupados por lo que ocurre en el mundo entero, en este caso en Estados Unidos, donde un caso de violencia racial generó que mataran a dos afroamericanos, lo que ha generado toda una situación de disturbios en las últimas horas. Sí, y hoy en Dallas, francotiradores acribillaron a cinco efectivos. Uno de los atacantes fue abatido. Dos francotiradores atacaron a fuerzas policiales durante una manifestación pacífica contra la violencia policial en el centro de Dallas. La marcha había sido convocada en memoria de Alton Sterling y Filando Cacille, dos hombres negros asesinados por las fuerzas policiales. Tras el tiroteo en el que murieron los policías, las fuerzas de seguridad arrestaron a tres personas, mientras que otro se atrincheró en un estacionamiento desde donde intercambió disparos con las fuerzas del orden. Poco después, se confirmó que uno de los sospechosos de la matanza fue veterano de Afganistán. Desde Varsovia, donde participa de una cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense Barack Obama calificó el hecho como despiadado, calculado y despreciable. Y se mostró horrorizado. Obama también se refirió a los casos de violencia racial policial, de la que fueron víctimas dos jóvenes en menos de una semana. There are problems across our criminal justice system. There are biases, subconscious and unconscious, that have to be rooted out. When we see data that indicates disparities in how African Americans and Latinos may be treated in various jurisdictions around the country, then it's incumbent on all of us to say we can do better than this, we are better than this. Esta misma semana, una persona filmó como dos policías blancos tiraban al suelo, inmovilizaban y mataban a balazos a un hombre afroamericano que estaba vendiendo CDs. Un día después, un policía de Minnesota mató a tiros a otro hombre de color que estaba en un auto. Las manifestaciones en rechazo de estos crímenes raciales se produjeron en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York y Washington. It's been too much. The first thing that I felt was hurt and then anger and then fear because I have a black brother, I have a black father, I have black cousins and uncles and a black boyfriend, so I'm afraid for them. I'm afraid for myself. I am here because black lives matter. And I'm here with my oldest child. And quite frankly, that ticks me off a little bit. In the year 2016, I've got to be in Washington, D.C., in front of the White House with our first black president with my child protesting something that I thought was done. Don't shoot!